En una sociedad como la nuestra, es fundamental jugársela por algunas cosas. Y usted tiene que definir sobre qué cosas usted está dispuesto a jugársela. Y el derecho a expresarse y la libertad de expresión es una de esas cosas por las que hay que jugársela. Por eso yo no entiendo, no importa dónde estés, es muy fácil decirlo, tal vez para nosotros que estamos en medios, pero para quien asuma una responsabilidad de Estado, es también algo por lo que se lo tiene que jugar. Un funcionario que vea un medio que es crítico a su gestión, tiene que celebrarlo, tiene que decir qué bueno que existe alguien que me haga un llamado de atención. Aquí estoy yo para contradecir, aquí estoy yo para contraargumentar, aquí estoy yo para decir lo que es correcto, desde mi versión. Y como sociedad también, porque a veces, no sé cuánto los panameños como ciudadanos individuales entendemos la importancia que tienen algunos valores fundamentales de la sociedad y por los cuales hay que jugársela. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda. ¡Gracias!